Hola amigos, este invento que tengo aquí en mis manos es una mousse llamada por Vitoria Airliner, versión road para carretera y sirve para en las cubiertas de tipo tubeless instalarse en el interior y cuando pinchamos no dañar la llanta. Las mousse, también popularmente llamadas churros, se utilizan muchísimo para mountain bike y cada vez más para gravel. Con el Airliner podremos seguir rodando, según Vitoria, hasta unos 50 km a una velocidad moderada tras una pérdida de presión por un pinchazo, sin miedo a estalonar y sufrir un accidente o dañar la llanta. Cuando hinchamos la rueda, la presión reduce considerablemente el tamaño del Airliner para dejar espacio sellante y al pinchar se expande ocupando el espacio del interior de la cubierta. Cada Airliner pesa solo 26 gramos, el modelo M, y es de celda cerrada, por lo que no absorberá el líquido sellante y es de forma hexagonal para adaptarse a los aros de la llanta. Lo han utilizado corredores de equipos profesionales que montan tubeless en competición, para así poder seguir rodando a una velocidad moderada y sin peligro de estalonar hasta que el coche de equipo les cambie la rueda o la bici completa. Hay disponibles tres modelos que debemos escoger según el ancho de las cubiertas que instalemos. Si utilizamos cubiertas de 25 mm, escogeremos el modelo S, si usamos de 28 mm, el M y de 30 mm, el L. ¿Qué incluye el kit? Dos airliner, dos válvulas tubeless especiales con cuatro aberturas laterales, un bote de líquido para sellar las dos ruedas, un extractor de obuses que está integrado en la tapa del bote sellante, un kit de montaje con alicates y clips y dos bolsas de transporte. También están disponibles los dos airliner por separado, sin el bote de sellante ni el kit de montaje. Ya tenemos los airliners montados en las ruedas. Y vamos a pasar a comprobar su funcionamiento en dos escenarios, a mitad de presión y totalmente deshinchadas. Vamos a ver cómo funcionan. En el primer test vamos a rodar a mitad de presión, unos tres bares, y el comportamiento de la bicicleta es predecible, la puedes manejar correctamente, no vemos ningún problema. Para el segundo test vamos a usar la rueda totalmente deshinchada y notamos que el airliner equivale aproximadamente a unos dos bares de presión y el comportamiento de la bicicleta cambia. Hay que tener más cuidado al tomar las curvas, pero puedes rodar con la bici perfectamente a una velocidad moderada, sin riesgo de estalonar ni dañar la llanta. Creemos que sí, que funciona bastante bien, la verdad. Como conclusión, podemos afirmar que los Vitoria Airliner Road son el complemento perfecto para quienes utilicen tubles en carretera. Ya que en caso de sufrir un pinchazo, podemos seguir rodando sin miedo a estalonar o a dañar la llanta. Si os ha gustado, dadle al like y para no perderos ningún vídeo del canal de Ciclismo a Fondo, suscribiros. ¡Hasta luego!